Muy buenas, pues mirad, justo se acaba de caer el servidor y al entrar de vuelta me he encontrado en esta situación en la que prácticamente estoy bugueado en una piedra dentro de ella formando parte de la piedra y no puedo salir, ¿vale? Estoy aquí bugueado por completo. Entonces lo que se me ocurrió es una táxica para poder salir cuando os pase esto. Mirad, si os pasa esto vais a necesitar la ayuda de unos amigos. Bueno, al menos con uno de ellos valdrá. Y tras ello lo que va a hacer vuestro amigo es colocar una cama justo en la parte de afuera de la piedra que estáis bugueado. Tras esto os tumbáis en la cama y al levantaros salís prácticamente fuera de ese muro en el que estaréis metido. Tan simple como esto, es muy básico pero funciona muy bien y así de fácil podré salir cuando os bugueéis en una estructura. Que por cierto, recuerda que estaré subiendo más videos de este juego a este mismo canal, así que recuerda suscribirte pero no perderte nada nuevo. Además, aquí abajo en los comentarios fijados tienes una lista con varios videos que ya has subido y que te recomiendo que le eches un vistazo para así ojear a ver si hay algo que no sabías. Sin más, un grandísimo abrazo y nos vemos en el próximo video. Deja tu like y hasta el próximo. Chao, chao.